En conferencia de prensa, integrantes del grupo de payasos organizados del Zócalo de Oaxaca denunciaron que en algunos diarios locales se publicó una nota en la cual se narra que dichos personajes sufrieron agresiones por parte de los integrantes del Frente Popular Revolucionario, cuando esto es falso. Ante ello reiteraron que nunca han sido golpeados y extorsionados por la FPR. Asimismo, puntualizaron que no tienen vínculos con ninguna organización social. Para empezar no trabajamos camiones, somos los payasos de aquí del Zócalo, no tenemos nada que ver con ninguna organización de ese tipo, nunca hemos estado involucrados en que nos golpeen, nos extorsionen o nos estén pidiendo algo a cambio de poder trabajar. La foto que sacan de portada es de otros compañeros que tampoco tienen nada que ver con los camiones y pues en principal aparece mi nombre y el del compañero y en sí pues queramos o no somos figuras públicas, estamos en el Zócalo, entonces para deslindarnos de todo este problema no tenemos nada que ver. Aseguraron desconocer el porqué de la información, ya que ellos trabajan de forma independiente. Los inconformes mencionaron estar indignados con la noticia, la cual fue redactada por un reportero local, ya que esta pone en mal la imagen de los payasos integrados a la asociación pozo. Montiel Cruz, Montiel Cruz hizo mal uso de nuestra imagen, de nuestro nombre, imagen de otros compañeros que nosotros al final de cuentas no tenemos nada que ver, entonces nosotros queremos que ese periodista aclare la nota, la situación porque es indignante para nosotros que somos figura pública, que la gente nos conoce, nosotros trabajamos en el Zócalo, en la Alameda, no tenemos nada que ver, nosotros queremos que aclare solamente esa persona, esa nota, el mal uso que hizo de nuestros personajes, de nuestros nombres y que nos diga con qué motivo o que nos fundamente cómo fue que hicieron esa publicación, pues porque nosotros no trabajamos en los camiones, no vendemos dulces, como dice ahí, no vendemos discos. Por último los payasos exigieron al reportero aclarar la información, así como una explicación clara, ver por qué publicar datos erróneos, en donde inclusive se utilizan los nombres artísticos de los payasos, esto para descartar disputas con los integrantes del FPR. Directamente con el reportero, el que hizo esta nota, hablar con él, más que nada que aclare las cosas porque pues prácticamente nos difama, nos difama a los niños y entonces nos vemos mal involucrados en todos los rollos. Entonces nos afecta tanto en lo laboral como en lo personal, a nosotros porque pues somos figura pública, la gente ya nos conoce y pues que nos aparezca una nota así, si nosotros saber cuándo pasó eso, pues afecta a nuestro medio de trabajo, no más que nada nosotros que vivimos de esto. No tiene nada que ver, él no ha trabajado camiones desde hace más de dos años, aquí está Capirucho que tampoco trabaja camiones desde hace más de un año, su servidor el payaso Rotulito tampoco trabaja camiones desde hace más de un año y todo esto es en base a que está utilizando fotografías de hace tres años. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.